Bienvenidos a la audiencia de la noche, ya que nos pude conocer por la bella. Y nada, ¿cómo se te está? Buenas noches. En Puebla, en el sector de Ciudad de Acuario, ya que hemos visto los conciertos a lo largo de todo este tiempo, en la llegada de México. Así que, feliz de participar en este evento. Perfecto, ¿hay quien quería hacer la primera pregunta? ¿Cómo ha sido audiencia? No, no, no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu viaje de Argentina para acá? Y si ha habido algún cambio imprevisto durante estos días. Creo que el cambio fue de participar, que traía ropa más pesada, traje ropa más llena de repente. Tiene parte, al contrario. Vengo de... Vivimos hace 15 días en un festival maravilloso, cultural, increíble, en Zacatecas. Tremendo. Muy lindo, muy lindo lugar también. Vengo una semana pasada en Caracas, en Venezuela, en el festival. Y ahora estamos en Puebla, bueno, y parte como parte de la gira que nos va a llevar también al DF, y fue a San Luis, pues así, bueno, una serie de ciudades. Este... Pero nada, estoy dirigida, estoy tocando, mañana lo van a ver, presentando de alguna manera la salida de la fila, este DVD, pero ahí ya salí de México el año pasado, y nada, con la expectativa muy grande de presentarme en Puebla, en un evento tan masivo y tan espectacular con una audiencia muy miávila, es que hay mucha expectativa. Y es que... Nada. Tuve... Al acontar con todas las chicas que están en la cocina, hay... Hay... Hay...